Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de entrevistas, el programa que te trae la actualidad de la zona media en formato de entrevista. Hoy nos vuelve a acompañar Jesús a Rizubieta, alcalde de Tafalla, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Y ya ves que estamos estrenando un nuevo decorado. Sí, está muy bien, muy bonito. Vamos a hablar de varios asuntos importantes para la ciudad de Cidacos. Vamos a empezar por Sanidad. Recientemente hubo una reunión en el Centro Cultural de Tafalla donde se reunieron representantes de salud y representantes de los diferentes municipios de la zona media, entre los que estabas tú. Y fue un momento en el que se presentó el plan de acción para los próximos meses y se analizó también la situación de la atención primaria. Pero también fue una buena ocasión para que alcaldes trasladaran cómo está la situación en cada municipio. ¿Qué les contaste? Bueno, sí, aprovechamos la situación para los alcaldes y alcaldesas pues mostrar nuestras quejas y sobre todo nuestras peticiones sobre la situación que tiene cada uno de los municipios. En concreto en Tafalla yo lo que planteé fueron tres cuestiones. La primera es que se haga un estudio de las especialidades más demandadas y que se derivan a Pamplona y en base a ese estudio pues se puedan ofertar esas especialidades en Tafalla. Sé que por las mañanas el centro de salud comarcal pues no tiene espacio pero sí se pueden ofertar esas especialidades por la tarde, que hay espacio suficiente. Luego otra de las peticiones fue la de fijar los puestos de los especialistas. Es decir, tenemos traumatólogo, otorrino y oftalmólogo. Esas especialidades se atienden en Tafalla pero no tienen plaza fija. Entonces los especialistas cada vez viene uno. O sea, yo voy al otorrino y me encuentro una semana con uno. A los quince días me encuentro con otra persona. Entonces lo que le planteamos es que esos puestos fuesen fijos. Había un traumatólogo que estaba fijo pero se jubiló y a partir de esa jubilación pues lo que viene es cada vez uno. Entonces planteamos eso, la fijeza en esos puestos. Y la tercera es un tema sobre la ambulancia. Tenemos una ambulancia medicalizada y está muy bien. Para Tafalla ha ganado mucho con esa ambulancia medicalizada pero en invierno la ambulancia a partir de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana no está en el centro de salud. Va a su base que está en la Nava. Entonces ante una urgencia tiene que venir la ambulancia de la Nava hasta el centro de salud para acoger al equipo médico y salir a la urgencia. Entonces no tiene ningún sentido de que esa ambulancia esté en la Nava sino lo que pedimos es que así como en el verano está las 24 horas en el centro de salud que también en invierno esté las 24 horas en el centro de salud. Sí, porque al final son unos minutos que podrían ser vitales. Estamos hablando que no es una ambulancia de traslado sino es una ambulancia medicalizada para urgencias. Imaginemos un infarto en el que un par de minutos es esencial pues en lugar de salir del centro de salud y llegar hasta el punto que tenga que llegar de Tafalla o de Olite o de donde sea que tenga que venir la ambulancia desde la Nava hasta el centro de salud para recoger al equipo médico. No tiene ninguna lógica y como no tiene ninguna lógica pues planteamos que la ambulancia esté siempre en el centro de salud. ¿Y qué os contestaron a estas cuestiones? Bueno, que lo iban a estudiar. ¿Todo lo iban a estudiar las tres que has mencionado? Sí, bueno, lo mismo que el planteamiento que hice yo, pues alcaldes y alcaldesas de la zona hicieron diferentes planteamientos y bueno, en aquel momento tampoco es un momento de contestar sino de recoger todas las peticiones y entiendo que los próximos días, meses nos contestarán. Esperemos que haya una respuesta pronto. Positiva y que sea positiva. Esperemos. Lo que estás hablando al final son cuestiones de que para evitar traslados a Pamplona, acercar los servicios a la ciudadanía. Sí, estoy hablando de especialidades. Bueno, si entendemos que no se puede hacer un centro de especialidades en Tafalla, un centro comarcal de especialidades en Tafalla, sí por lo menos aquellas especialidades, y lo dije así, aquellas especialidades que no hace falta una alta tecnología, sí se pueden dar en Tafalla. Entonces, lo que pedimos es ese estudio de qué especialidades son las más derivadas a Pamplona y que se tenga en cuenta y que se pueda ofrecer en Tafalla. Y también dije una cosa que creo que es importante, ese estudio tiene que estar basado en la edad de la población de Tafalla. Más de 2.400 personas tienen 65 años o más y que cualquier traslado, cualquier visita a un especialista en Pamplona, pues en la mayoría de los casos requiere que un familiar le acompañe y demás. Entonces, entendemos que en ese plan de la lucha contra la despoblación, los servicios hay que acercarlos a la ciudadanía y no la ciudadanía a los servicios. Y en ese acercar los servicios a la ciudadanía, pues demandamos que esos servicios de especialistas los tengamos en Tafalla, como centro comarcal. Algo muy importante también en este sentido, para acercar los servicios a la ciudadanía y para frenar la despoblación, ese es el asunto de los autobuses. Ahora va a empezar el nuevo funcionamiento de los autobuses. ¿Qué se espera con este cambio? Bueno, es un cambio, yo creo que radical, importantísimo, no solo para Tafalla, sino para toda la zona media. Tafalla va a ser el punto neurálgico de todo este nuevo sistema de autobuses, de transporte. El intercambiador va a ser el punto central que va a conectar Tafalla con Pamplona, con Iruña. Pero a Tafalla van a venir los autobuses radiales de toda la zona, incluida la Valdorba, algo muy demandado. Entonces, bueno, hay una serie de servicios. Se aumenta bastante el número de servicios, la velocidad del servicio y además lo importante en esa unión y en esa lucha contra la despoblación es que se consigue conectar los diferentes pueblos de la zona media con Tafalla, Tafalla-Pamplona y al revés. Entonces, es importante, el próximo día 23 comienza. Mañana tenemos una reunión con la directora general de transporte, alcaldes y alcaldesas de la zona, precisamente para ultimar los últimos detalles de cómo va a funcionar este servicio. Yo creo que es un tema importante que empezó allá en el 2016 con el intercambiador, cuando se construyó el intercambiador, luego vino el aseo autolimpiable y ahora, bueno, ya la puesta en marcha de este servicio que es importante, muy importante para Tafalla, porque además no solo conecta Tafalla con Pamplona, sino que conecta toda la zona media con Tafalla, algo también importante para el comercio, la hostelería de Tafalla. Algo muy importante. ¿Y cómo van a ser esos nuevos autobuses? Son diferentes, no tienen nada que ver con los autobuses convencionales que hemos visto hasta ahora. Bueno, hay dos tipos de autobuses. Uno es el grande, vamos a decir, el que conecta Tafalla con Pamplona. La parte delantera es planta baja, vamos a decir así, muy accesible, tiene accesibilidad también para personas con discapacidad de movilidad, sillas de ruedas y luego la parte trasera ya se va elevando y los asientos ya están en una altura más elevada. Cambia, cambia, no pensemos que vamos a ver autobuses como los que hemos visto hasta ahora. Y luego tenemos el autobús urbano, que ya hay ganas, yo espero luego que se utilice bien. Ese es un microbus, es un autobús pequeñito, pues que va a hacer las diferentes paradas que tiene Tafalla y conectará con el centro de salud. ¿Cuántos viajes hará ese autobús urbano? Creo que son 11, de lunes a viernes 11 y baja el sábado, no sé a cuántos exactamente y el domingo también un poco menos, pero de lunes a viernes son 11 vueltas radiales, la vuelta entera a Tafalla. ¿Y la máquina dispensadora de billetes finalmente dónde va a estar ubicada? Esa es una de las preguntas que mañana haremos a la directora de transporte, porque en principio se iba a poner o estaban hablando de ponerla aquí, en este centro comercial abajo, cercana a la que había anteriormente, pero a día de hoy por lo menos no tenemos esa noticia de dónde se va a instalar. ¿Y tarjeta monedera habrá? Eso es también otra de las preguntas que vamos a hacer, porque en su día sí que nos dijeron la idea de que se puedan comprar los billetes por internet y también la posibilidad de una tarjeta monedero para evitar que el chofer tenga que estar cobrando y con lo que retrasa el viaje, el tiempo que dura el viaje. Si tiene que perder tiempo, pues cobrando a las personas que se suben al autobús. Eso se quiere hacer que sea muy automático, muy rápido y bueno, para eso una de las razones también es que lo que se pretende con este nuevo transporte es reducir los tiempos del viaje. ¿Y el precio más o menos? No lo sé, eso no lo sé, pero bueno, sí que comentaban que lógicamente que iba a estar transporte público, que iba a estar subvencionado, pero no sé, en estos momentos mañana la directora de transporte me imagino que todos estos detalles que faltan, pues nos pondrá al tanto. Y, o sea, está claro que vamos a ver muchos más autobuses por Tafalla, pero también menos camiones, ya tenéis la autorización, ¿no? Sí, tenemos la autorización, pero como siempre digo, los temas de la administración siempre son muy lentos. Tenemos esa autorización para prohibir el paso de los camiones, para reducir también, que es otro tema importante, la velocidad a 30 kilómetros por hora, pero necesitamos cambiar nuestra ordenanza de tráfico. Entonces, modificar una ordenanza de tráfico lleva prácticamente el mismo tiempo que crear una nueva. Entonces, hay unos periodos de tiempo que hay que cumplirlos, según marca la ley, y una vez que ya estamos en ello y una vez que tengamos modificada esa ordenanza de tráfico, ya es cuestión de comprar las señales y colocarlas. Y así evitaremos, algo que creo que es muy demandado por la sociedad de Tafalla, el ver esos camiones, esos trailers que cruzan Tafalla y no lo tenían que hacer porque tenemos variantes, ¿no? Lo único que estaría pendiente sería el paso de los camiones que van hacia Sangüesa o que vienen de Sangüesa, que ahí a día de hoy aún no tenemos variante, esperemos que en poco tiempo, en poco tiempo estoy hablando de años, pero tengamos una variante, la fase 2 de la variante sur y ya completemos ya el círculo y no pase ni un solo camión que no venga con destino a Tafalla, que no pase ni un solo camión por las calles de Tafalla. El tema de la seguridad para este ayuntamiento es fundamental y ver esos camiones cruzando Tafalla, pues implican un riesgo innecesario porque es que tienen una variante para poder circular. El problema es que en sus GPS, porque se ha hablado mucho, policía municipal para muchos camiones para explicarles que no tienen que pasar por el centro de Tafalla, que tienen variantes, pero todos dicen lo mismo, seguían por el GPS y el GPS les manda directo al centro de Tafalla. ¿Esto va a implicar una mejora en seguridad, pero también menos desgaste en el pavimento? Va a suponer todo, en principio ruidos, polución, pero sobre todo seguridad, seguridad, el que no crucen los camiones, el que consigamos, además de no cruzar todo ese que estamos hablando, que cada cuatro minutos, cuatro minutos y medio pasa un camión de grandes dimensiones por Tafalla, es una barbaridad. Pero además, si conseguimos reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora, pues bueno, el tema de la seguridad, siempre habrá quien conduzca de forma alocada, pero bueno, para eso tenemos nuestra policía y si le pillamos, pues lo denunciaremos. La seguridad es importante y tenemos que hacernos, igual muchas personas tendrán que cambiar el chip y entender que las ciudades son para las personas y no para los coches. Exactamente, exactamente. ¿Y qué te iba a decir? O sea, estás diciendo que esto seguramente va a ser un proceso largo, pero ¿tenéis alguna previsión? Sí, yo espero que para el verano tengamos... todo lleva un tiempo. Yo siempre digo que, bueno, cuando te pones a hacer un plan, un proyecto, el fin lo ves lejos, pero una vez que lo inicias, lo importante es iniciar, una vez que lo inicias ya has puesto el reloj en marcha atrás, la cuenta atrás. Entonces, pasará un dos meses, tres meses, pero lo conseguiremos, ya está en marcha. El problema es, en estas circunstancias, es poner los proyectos en marcha, pero usted ya está en marcha y no tiene vuelta atrás. Pues esperemos que cuanto antes mejor, que va a ser una mejora para Tafalla, al igual que todas las demás que hemos comentado. Y cambiando de tema, sigue la situación para las trabajadoras del Santo Hospital, que siguen exigiendo un convenio justo. Parecían que las negociaciones iban hacia buen puerto, pero cuando fueron con la directora se echó para atrás diciendo que se tenía que reunir con la fundación, fundación que presides. Y recordaban ellas también de que cuando contactaron con la fundación, les remitisteis a la directora. Entonces, ellas sienten de que al final les están mareando de un lado para otro y al final nadie toma cartas en asunto, que no se les apoya. ¿Qué tienes que responder al respecto? A ver, el tema de la residencia del Santo Hospital es un tema complejo, ya partimos de que es un tema complejo. Pero hay que aclarar algunas cuestiones que son fundamentales, porque a mí vecinos y vecinas me han comentado, y parten de una premisa errónea. El ayuntamiento no tiene nada que ver con la residencia del Santo Hospital, como tampoco de la residencia de San Severino. En su día, el fundador decidió que la presidencia de esa junta rectora que iba a velar por los principios fundacionales de la residencia fuese el alcalde o la alcaldesa de turno. Esa es la única relación. O sea, la residencia es una empresa privada con algo muy importante, sin ánimo de lucro. Y dicho esto, en cuanto a lo que es la negociación del convenio, yo ya les remití a los diferentes sindicatos, al comité, que le corresponde, según los estatutos, corresponde la negociación del convenio, entre otras cuestiones, a la dirección del centro, en este caso, pues a la directora. ¿Qué pasa? Pues que el sector de las residencias es un sector precario, es así de claro. Es un sector precario, no, muy precario. Se trabaja sábados, domingos, festivos, de día, de noche, porque las personas residentes necesitan atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero, digamos que los ingresos que tiene la residencia son escasos para poder dar, pues bueno, sí, para que sus trabajadoras, fundamentalmente son mujeres, pues tengan unos contratos, vamos a decir, dignos. ¿De qué se nutre o qué ingresos tiene la residencia? Pues tiene el concierto que tiene con derechos sociales del gobierno de Navarra y luego, digamos, los casos particulares, que son los menos. Esos son los ingresos. No hay más ingresos. ¿Dónde están los gastos? Desde luego la Junta Rectora no se lleva ni un céntimo. Los gastos están en los sueldos de trabajadoras y trabajadores y luego en el mantenimiento de la propia, del propio edificio. Y ahí estamos hablando desde la energía, el gas, si se rompe una lavadora, si hay que cambiar una cama, todo eso. Y como es una fundación sin ánimo de lucro, como nadie se lleva ni un céntimo, pues ahí están las cuentas de explotación, los resultados, los ingresos, por un lado, y los gastos y los resultados. Y cuando decimos, bueno, habría que subir el convenio a las trabajadoras y trabajadores. Si no da y nos vamos a resultados negativos, es imposible. Ese es el problema. Y hay, y tiene que intervenir, lo he dicho yo desde el principio, tiene que intervenir el gobierno de Navarra a través de derechos sociales para elevar esos conciertos que hay con las diferentes residencias para que ese dinero que se aumente vaya directamente a las nóminas de las trabajadoras y trabajadores. Porque si no, nos guste o no nos guste, es imposible. Esa sería la única solución. Es la única solución, porque es así de sencillo. O sea, no tiene, la residencia no tiene otros ingresos. El concierto más lo que se les cobra a las personas particulares. No les puedes elevar el precio a las personas particulares porque ya es cara. Una residencia es cara, pero es cara porque atender a una persona dependiente las 24 horas del día, los 365 días del año, es caro. Entonces, por otro lado, como he dicho, está el concierto con el gobierno de Navarra. Esos son los ingresos. No hay más ingresos. Y luego, como es una fundación sin ánimo de lucro, y ahí están todas las auditorías que se hacen, y están en manos del comité de empresa. Me imagino que las tendrán, y si no, que las soliciten porque no hay ningún problema. Como no hay detrás de la residencia ningún empresario capitalista que podamos decir, bueno, pues se lleva parte de los beneficios a costa de las trabajadoras. No, no. Nadie se lleva un euro. Sueldos de trabajadoras y mantenimiento del edificio. Y, ojo, el tema de la residencia de Santo Hospital va a tener en los próximos años un problema. Ya tiene uno, que lo tenemos todos, que es el tema de la subida de la energía. O sea, los gastos van a aumentar y van a aumentar en mucho dinero. Muchos euros van a ir a energía con este aumento brutal que hay, tanto de energía como de gas. Pero, por otro lado, el edificio, que es relativamente nuevo, van pasando dos años y va a ir teniendo problemas. En la última reunión con la directora nos hablaba de un tema de una gotera que tenía. Pues, bueno, habrá que ir arreglando cosas. Y entonces vamos a tener que destinar parte de los ingresos al mantenimiento del propio edificio. Entonces, es un tema complejo que la única solución, y entendiendo perfectamente a las trabajadoras y trabajadores de la residencia que sus contratos en el tema de sueldo es precario, pues entendiendo perfectamente la única solución, porque no hay otra, es que derechos sociales aumente el dinero en el concierto que se destine a pagar sueldos. Ante esta situación que parece que está empeorando, hemos dicho que os habéis reunido con la directora, ¿tú opinas? Bueno, pues allí en esa reunión lo que hablamos es qué posibilidades había de subir. Entonces, ella, la primera oferta, nos dijo que la primera oferta que había realizado, que hoy la veía inviable, hacía otra, pero desde luego mucho más baja, y la pregunta es, la pregunta que yo le hice, si aceptamos lo que nos pide el comité de empresa, dice, tenemos números rojos, perdemos dinero. Y no hay ninguna empresa, ninguna empresa que se mantenga perdiendo dinero, no se puede perder dinero. O sea, desde la junta rectora, ¿qué mensaje o qué directriz mandamos a la dirección? Pues que la residencia tiene que tener una viabilidad a medio y a largo plazo, y con pérdidas no puedes tener viabilidad ni a medio ni a largo plazo. O sea, es pan para hoy, hambre para mañana. Hay que buscar otras soluciones. Y insisto, pasan por derechos sociales que aumente el concierto. Pues esperemos que así sea, o que la situación por lo menos cambie. Sí, sí, porque hay que reconocer que las trabajadoras y trabajadores de esta residencia y en general de todas las residencias no están bien pagados. Para el trabajo que hacen no están bien pagados. Ya, debería valorarse más. Sí, sí, mucho más. Y también te iba a comentar, me imagino que te habrá llegado que hay una recogida de firmas circulando por problemas de los vecinos, con actos inscritos y poco respetuosos, al final se sienten inseguros y ahí están quejándose de la falta de acción por parte del ayuntamiento y de la policía. No sé si te ha llegado esto. Me llegó la semana pasada, además una compañera tuya, una periodista, que me planteó lo mismo y era la primera noticia que tenía. Me dijo que se estaban recogiendo firmas. Yo le dije lo mismo que te voy a decir, que al ayuntamiento no se han dirigido y que tengo esa noticia por ella. Entonces, quiero esperar porque hablar sobre hipótesis, pues seguro que me llevaría a equivocarme, pues a que nos presenten esas firmas, no las firmas, porque las firmas lo que hacen es avalar el documento. Qué documento, en qué contexto está escrito y qué es lo que nos piden. Pero te digo también lo que le dije. No me suena bien que antes de dirigirse al propio ayuntamiento si hay unas quejas o lo que sea y que el ayuntamiento pueda contestar, que se vaya a recoger firmas y se vaya a los medios de comunicación para sacar el tema. Bueno, es un tema que también nos tendrán que, cuando vengan con las firmas, también nos tendrán que explicar el por qué. A ver, ellos lo que dicen es que hay peleas, destrozos en bienes públicos y privados, ruido, suciedad, consumos en la vía pública, que también hay menores de edad implicados, que al final son cosas que... A mí me gustaría que esas cosas, en lugar de poner un papel, que lo denunciasen. Si hay consumos con menores y todo eso, que lo denunciasen. Porque desde luego nuestra policía no está quieta. O sea, el decir que hay consumos y no sé qué, por favor, decirnos dónde, dónde. Y cuando veáis a alguien, que se vea a alguien que está consumiendo en la vía pública y encima si son menores, pues llamarán policía municipal. Para eso está, para eso estamos. Y el tema de... No sé qué me has puesto. Es que no sé... Te repito, peleas, destrozos en bienes públicos y privados, ruido, suciedad... Bueno, sí. Sí, el tema de orinarse en la calle, si supieses el montón de denuncias que se ponen, el montón de denuncias que yo firmo por orinarse en la calle, lo que pasa es que no es fácil pillar. Claro, nuestra policía patrulla las calles, sobre todo los fines de semana, pero nadie se pone a orinar delante del policía. Entonces, cuando pillamos por cámaras y demás, se denunciamos. Además, la denuncia, lo adelanto, son 100 euros. Pero yo me canso de firmar denuncias. El problema está en muchos de los casos en pillar a las personas. Y lógicamente, cuando se les pilla, se les denuncia. Entonces, lo que habría que hacer es recurrir, llamar... Hombre, sí. Es que esa es la primera. Si alguien está viendo que se está cometiendo algún acto que no es legal, llamar a policía municipal. Tenemos policía municipal las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero además, tenemos a policía foral y guardia civil. O sea, ¿qué cuerpos policiales tenemos para poder actuar? Pero bueno, cuando nos vengan con el escrito y eso ya... Y veamos el contexto y qué es lo que dicen. Pero desde luego, hablar de que policía municipal, me has dicho que no actúa o así, eso no es cierto. Eso no es cierto. Es más, por ejemplo, cuando tenemos un tema de la cube, de la discoteca, que tenemos, digamos, en estos momentos, vamos a decir, la mala suerte que está en el centro del pueblo, en la plaza. Hoy en día, las discotecas se suelen sacar a polígonos industriales donde no generan ese, digamos, ese malestar de luego las personas cuando salen de la discoteca, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, este fin de semana se moviliza guardia civil, policía foral y policía municipal para esta alerta. Y cuando hablan de peleas y no sé qué, yo no tengo ese concepto que hay el típico que sale a las 6 de la mañana de la cube o de cualquier otro bar que viene y que ha bebido y demás y le pega un puñetazo a un cristal de un escaparate, pues sí, es un acto que no está bien y que hay que reconducir y sancionar. Pero de ahí a, joder, me parece, me cuentas eso y parece que estamos en tafaya ciudad sin ley. Sí, es que hablaban un poco de eso, de que parecía una ciudad sin ley y que falta una ordenanza cívica municipal que sancione este tipo de comportamiento. Pero es que estamos equivocando las cosas. Las ordenanzas cívicas, que a mí tampoco me gusta eso de ordenanza cívica, más porque nosotros estamos trabajando en una ordenanza de convivencia ciudadana, lo de cívico o no cívico habría que matizar. Pero te decía que confundimos. Una cosa es una ordenanza que puedes actuar de vía administrativa y otra es la vía penal. Y lo que actuamos nosotros es por la vía penal. O sea, que nadie piense que porque tengamos una ordenanza de convivencia se acaban todos los problemas. Es como si diríamos porque hay una ley de tráfico, todo el mundo vamos a conducir bien, no va a haber ningún problema. Que no, que no, que vamos a tener el mismo problema. Nosotros podemos tener una ordenanza de convivencia en el que se sancione, que ya se sanciona el orinar en la calle, pero eso no va a evitar que haya personas que orinen en la calle y que si les pillan nuestra policía los denunciará. Pero así... Y luego, pues bueno, cosas que ocurren, que dicen, jove, parece pues unos niños jugando al balón le pegan y rompen una farola de la plaza. Bueno, pues ahí parece que hay personas con una sensibilidad, todos hemos sido críos, todos hemos jugado en la calle con el balón y le hemos pegado y hemos roto un cristal de una casa. Pues nuestros padres han pagado el cristal y se acabó, como la farola la pagará o el seguro o el padre del chico que la rompió y punto. O sea, mira, sí que a mí sí hay un tema que me preocupa, que es el tema de las pintadas. Pintadas, grafitis, que ni son arte ni son reivindicaciones, basura. Lo que estamos viendo es basura. Porque hay, no sé, chicos y chicas que se dedican a echar su firma en cualquier sitio. Da lo mismo, si es una pared, un banco, una señal de tráfico, una marquesina, da lo mismo, da lo mismo. Y ahí sí que vamos a investigar qué personas están detrás para poner coto a esto. Porque al final nos está costando un dinero a todos los tafayeses y tafayesas. Esa limpieza, aparte que es difícil la limpieza, pero es que, como insisto, ni es arte, ni es reivindicación, ni es nada. Es coger y yo pongo mi firma y me sentiré orgulloso de que en el banco, no sé qué, he puesto mi firma. Pues no lo sé. Empieza por tu casa, a pintar tu casa, a ver qué les parece a tus padres, ¿no? Pero no nos manches el pueblo. Y ahí sí que vamos a trabajar y a ver cómo podemos evitarlo. No es fácil, porque, lógicamente, los alcaldes y alcaldesas, pues hablamos de todos estos temas y son temas comunes en todos. Y además, a raíz de la pandemia, no sé si nos ha vuelto un poquitín, nos ha trastornado un poco, se han recrudecido todos estos temas, pero ninguno, ¿eh? Ningún alcalde ni alcaldesa tenemos, digamos, la varita mágica. Ojalá la tuviese alguien para que le pudiésemos copiar para evitar pues estas actuaciones que no son correctas. Entonces, con nuestras últimas palabras nos vamos a despedir. No sé, antes volver a darte las gracias por venir. Vale, muchísimas gracias a ti. Y a ustedes por seguir con nosotros una vez más en este programa de entrevistas. Hasta la próxima.